Estroscan se declaró el lunes no culpable de agresión sexual ante el tribunal de Manhattan El economista y político entró y salió de la corte de justicia de la mano de su esposa la periodista francesa Anne Sinclair mientras en el exterior decenas de personas entre ellas varias camareras de hoteles neoyorquinos le gritaban debería darte vergüenza La próxima audiencia ha sido fijada por el juez Michael Obus para el 18 de julio Estroscan podría ser condenado a hasta 25 años de cárcel si fuera declarado culpable algo que según su abogado Benjamin Bratman no va a ocurrir En el juicio una vez presentadas las pruebas quedará claro que en este caso no hubo actos forzados Por su parte uno de los tres abogados de la supuesta víctima afirmaba ayer que Nafisatú Diallo está determinada a que se conozca la verdad La víctima quiere que sepan ustedes que todo el dinero, el poder y la influencia de Dominique Estroscan no podrán impedir que se conozca la verdad sobre lo que le hizo en aquella habitación de hotel La detención de DSK tuvo lugar el pasado 14 de mayo en el avión en el que iba a emprender viaje a París Las acusaciones de la inmigrante guineana empleada del sofitel de Nueva York le han costado su puesto de director gerente del FMI y su probable candidatura a las elecciones presidenciales francesas